Este miércoles se llevó a cabo un conversatorio virtual organizado por el Centro de Pensamiento basado en Washington, D.C., Diálogo Interamericano sobre la posibilidad de una transición política en Nicaragua en 2022. Ahí se discutió el rol de la comunidad internacional en la nueva etapa en la que el régimen Ortega Murillo se ha aferrado al poder sin legitimidad tras unas votaciones consideradas como farsa por la mayoría de los países del hemisferio. También se abordó el papel de los movimientos pro-democracia y las demandas de los familiares y víctimas de la represión estatal. En el conversatorio estuvo la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y habló con nosotros sobre sus puntos de vista de lo que pueden hacer los países y entidades desde el ámbito internacional para presionar por una solución a la crisis nicaragüense. Veamos lo que dijo. Gracias, doña Laura, por esta entrevista. ¿Cómo debe tomar la comunidad internacional esta propuesta de Daniel Ortega de Borrón y Cuenta Nueva de la represión estatal a partir de 2018? Bueno, como lo es, en la misma línea del discurso que pronunció inmediatamente después de la farsa electoral que organizaron, es decir, como señales de que no va a haber ninguna muestra de remordimiento, de conceder en algo responsabilidad en lo que pasó en abril del 2018, que no le interesa en absoluto revisar para atrás absolutamente nada, ni siquiera las decisiones de encarcelar a presos políticos. Es decir, que simple y sencillamente a mí me parece que facilita las conclusiones a las que nos surgen que lleguen distintos sectores, entre ellos la comunidad internacional, y es que con Daniel Ortega no hay ilusión alguna de que podamos esperar gestos de apertura, gestos de reconciliación o gestos de negociación. Gonzalo Conque, el jefe de gabinete de secretario general de la OEA, mencionaba que en el pasado la OEA había tenido éxito hablando con Ortega y Murillo, negociaron reformas electorales en 2017, lograron la entrada de la CIDH y el GIEI en 2018, un delegado de la OEA me dio una negociación en 2019, aunque al final Ortega y Murillo no cumplieron lo acordado, y dijo que siguen trabajando para lograr esa entrada con las autoridades nicaragüenses. ¿Usted cree que existe esa posibilidad? Precisamente el hecho de que el representante de la OEA, de la secretaría, haya citado ese conjunto de esfuerzos y que termine reconociendo que nada pasó. O sea, que lo que tenemos es el escenario que tenemos hoy. Lo que hace es más bien abonar a esa conclusión a la que me parece la mayor parte del panel llegó hoy, y es que no nos podemos hacer ilusiones más con Daniel. Es cierto que hay que seguir construyendo cualquier camino sobre una plataforma diplomática, pero no apostando ya más a la buena voluntad de Daniel. Daniel solo se moverá si siente que se está asfixiando. Y para asfixiar a Daniel, hay que actuar de manera consistente, coordinada y muy drásticamente en el plano internacional. ¿Cómo ve entonces el rol de la OEA? ¿Qué viene ahora? Que el secretario general Luis Almagro reporte que no hubo éxito en las gestiones con el gobierno nicaragüense para que una misión de alto nivel visitara el país. Bueno, yo lo que me temo es que diga que sí puede llegar gente. Que diga que sí, bueno, que manden un grupo de personas y que simplemente empiece a ganar tiempo, como lo hizo en los años anteriores. Porque aquí el tema ya no es si él está dispuesto a que vayan a aconsejarle o a que vayan a observar después de que ya logró lo que quería, que era aferrarse otra vez al poder. Aquí el tema es si ya está en condiciones de implementar las modificaciones. Ya no hay tiempo para más diagnóstico. Aquí cualquier misión, cualquier nueva gestión tiene que apuntar como mínimo a una especie de cronograma en donde él se comprometa en el corto plazo a iniciar con acciones creíbles, empezando por la liberación de los presos políticos. ¿Qué cree entonces que debe hacer la OEA ahora? Pues no dar mucho más tiempo. Es decir, si a estas alturas, después de casi un mes de que se hizo la última gestión, no ha respondido y más bien le dio como un portazo en las narices a la OEA avanzando hacia el quinto mandato, ahí parece que ya hay que dar el paso siguiente, que es avanzar hacia la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Y en general, doña Laura, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional ahora que Daniel Ortega ha tomado posesión de su cargo por cinco años más sin ninguna legitimidad? Hemos visto en las últimas, yo diría que en las últimas semanas, particularmente a partir de la farsa electoral, hemos visto una acción de la comunidad internacional, a mi modo de ver, más oportuna y más drástica y más concertada, particularmente por parte de aquellas naciones o regiones que tienen más capacidad de aplicar sanciones que le duelan al régimen como son la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es seguir por esa línea, pero avanzando ya no solamente a las sanciones individuales que tiene que cumplir más personas y aconsejo considerar al mismo Daniel, sino que también tiene que avanzar hacia sancionar instituciones nicaragüenses claves como el Ejército, como el Banco Central, para que, por ejemplo, en el caso del Ejército se puedan afectar las inversiones millonarias que hace el Fondo de Pensiones de los Militares o, en el caso del Banco Central, para poder afectar los movimientos que Nicaragua requiere o su economía para poder avanzar. Y también, finalmente, considerar sanciones de tipo financiero, económico y hasta comercial. ¿Qué otras instancias internacionales cree que pueden incidir en la crisis en Nicaragua? Se menciona, por ejemplo, pedir al Vaticano su intercesión por la liberación de los presos políticos, ya que se trata de un tema humanitario. Bueno, vamos a ver, a la Iglesia Católica de Nicaragua no hay que reclamarle absolutamente nada. Ha sido una Iglesia heroica, comprometida con los valores que profesan y cercana a su pueblo en estos años tan difíciles. Sin embargo, el silencio del Vaticano ha sido más que notorio y un mensaje y alguna acción, ya no tanto, de nuevo insisto, a nivel de la Iglesia Católica en Nicaragua, pero a nivel de gestiones diplomáticas, aunque fuesen estas de muy bajo perfil, me parece que son necesarias. Usted ha hablado de que se necesita que la dictadura enfrente una especie de asfixia, que pierda apoyo de aliados, que además persista y crezca un descontento popular dentro del país. ¿Qué otras medidas cree que puede tomar la comunidad internacional, además de las sanciones que ya mencionaba, que han impuesto varios países a funcionarios y entidades controladas por el régimen? Vamos a ver, las sanciones que se sugieren tienen que tener como respaldo una plataforma diplomática, una estrategia diplomática un poco más clara y consistente, porque si no, las sanciones por las sanciones lo que hacen es terminar prolongando el sufrimiento del pueblo que está siendo sometido. Y para que esta plataforma tenga éxito, hay que seguir trabajando en sumar un grupo de naciones que se sostengan en el tiempo. En este sentido, el papel de la OEA va a seguir siendo importante, porque veamos que también hubo un cambio. Hacia finales del año anterior, ya se consiguieron votaciones de dos terceras partes de la OEA en contra del régimen de Nicaragua. Esa alianza hemisférica hay que fortalecerla para que siga en el plano diplomático mandando los mensajes que se requieren, como por ejemplo el hecho de que ningún gobierno en realidad acompañó a Daniel en el show que montaron hace 48 horas, excepto dos mandatarios, igualmente autócratas y dictadores como él, Venezuela y Cuba, y uno que prácticamente no cuenta porque ya se está yendo de su país. Ese tipo de mensajes de parte de América Latina necesitamos sostenerlos y para darle más legitimidad también a las acciones que Estados Unidos o la Unión Europea de manera más drástica están tomando. Y finalmente, siento que hay que sumar organismos internacionales. Las Naciones Unidas deben jugar un papel más protagónico. Hay varias agencias de Naciones Unidas implementando recursos por parte de la cooperación internacional, por parte de los organismos financieros. Hay que diseñar mecanismos para garantizar que esa ayuda no la esté, instrumentalizando el régimen en función de sus objetivos. Y también las Naciones Unidas pueden jugar un papel muy importante en lo que es un poco más de diplomacia suave, tratando de ver si hay espacios para abrir conversaciones con el régimen. Doña Laura, usted también ha mencionado la importancia de la revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA. ¿Cuál sería el objetivo? Y por revisión entendemos expulsión. Siempre lo sugiero como una de las medidas extremas y aplicada con mucha cautela y de manera selectiva. Es decir, no se trata que simple y sencillamente de la noche a la mañana a Nicaragua se le cancelan todas las, digamos, las condiciones que contiene el CAFTA. Yo no veo por qué haya que condenar a todos los sectores productivos en una sola acción, pero sí se pueden activar algunas cláusulas para algunos sectores, especialmente aquellos en donde existen inversiones fuertes de parte de la familia Ortega Murillo o de algunos de sus aliados. Me parece que hay espacio y hay margen para hacer esto. Ayer en un evento, la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, que se constituyó recién por Costa Rica, Panamá y República Dominicana, expresó su preocupación por la situación en Nicaragua. ¿Qué pueden hacer estos países vecinos en esta nueva etapa de ilegitimidad de Daniel Ortega? Yo sí creo que es un mensaje importante el que se manda. Es una especie, en primer lugar, de contraste de tres gobiernos que hacen parte del SICA, en los que en este momento hay condiciones óptimas desde el punto de vista ético y moral para defender la democracia, porque son tres países en donde, lejos de ver señales de deterioro, estamos viendo más bien esfuerzos por sostener o mejorar procesos democráticos. Pero además son países que pueden también ayudar a través de una diplomacia más proactiva que la que ha habido hasta ahora y más concertada entre ellos tres, pueden ayudar también a encontrar vías de comunicación con representantes del régimen Ortega Murillo. Y también ayudar a orientar mejor algunas decisiones que han tomado los países centroamericanos que no han sido las más convenientes, como por ejemplo, los recursos que se le han soltado al régimen a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese mismo evento, el canciller costarricense Rodolfo Solano mencionaba que el enfoque diplomático de Costa Rica es pragmático, pero también con prioridad en democracia y derechos humanos. ¿Cómo deberá actuar el próximo gobierno costarricense que será elegido en menos de un mes? ¿Cuál deberá ser la nueva estrategia con Nicaragua? A mí parece que en términos generales, la política exterior de Costa Rica experimenta pocos cambios cada vez que hay, digamos, un cambio a su vez en el gobierno, en las autoridades que gobiernan. Es cierto que estamos a pocos días de las elecciones en Costa Rica y es cierto que el panorama es muy, digamos, muy difícil de prever y posiblemente tengamos que esperar hasta abril para tener un nuevo gobierno, si es que hay una segunda vuelta. Sin embargo, yo diría que más allá de la consistencia con los valores democráticos, sí vamos a requerir idealmente un papel más proactivo del que hemos visto últimamente. Con esto no quiero decir que Costa Rica debe traspasar cierto tipo de gestos porque de manera muy realista tenemos que reconocer que estamos muy a merced también de las decisiones del gobierno de Daniel Ortega. Cualquier flujo comercial de Costa Rica con las economías centroamericanas, y vaya que es importante, ese flujo comercial tiene que trasegarse a través del territorio de Nicaragua, y Daniel siempre ha estado presto a responder con cierre de fronteras a cualquier actitud de los gobiernos de Costa Rica que le disgusten. Entonces, es un balance delicado, pero yo sí creo que tiene que haber una actitud mucho más proactiva de parte del próximo gobierno de Costa Rica. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.